Se supone que tus padres son los que más a fondo te conocen. Pero no es verdad. Las cosas más importantes que me han pasado en la vida ellos no lo saben. Dice la directora que nadie puede salir. Yo sé quién fue. ¿Qué vas a ver esa pinche habladora? No sabes, Iris. ¿Tú notas cuando alguien dice mentiras? Entonces, ¿quién fue? Mira, mi papá. Nada más de verla sabré quién fue. Su papá es policía. ¡No mames! Sí, mamo. Y tú también vas a mamar si viene mi papá. Se siente culpable, ella fue. Pues ella fue, que responda. Ahora sí te jodiste. Yo no hice nada. Entonces, ¿por qué lloras? Y si yo me corrieron de muchas escuelas, y si también me expulsan de esta persona a mi madre. Fue un accidente. ¿Cómo sabes? ¿Quién es tan hija de puta para hacer algo así? ¡Sofía! ¡Cállate, pinche coja! ¡Cállate, pinche coja! ¡Cállate, pinche coja! Nunca se va a saber. Mi mamá dice que la verdad nunca se sabe. ¡Y qué es tú, verdaderos! ¡Y qué es eso! Mi chingada madre fue la que provocó este pedo cuando me parió. ¡Aquí tú, verdaderos! ¡Cállate, pinche coja! ¡Cállate, pinche coja! ¡Cállate, pinche coja!